El parque de la aduana aledaño al Muelle Real en la ciudad de Cienfuegos fue el escenario propicio para que los pequeños de la capital provincial, con un espectáculo cultural de una hora y veinte minutos, celebra el Día de los Niños en Cuba. El agasado por el Día de los Infantes de Cienfuegos tuvo como director artístico del espectáculo a Ley Jorge Santana, que matizó la actividad con la intención de crear una cultura ambientalista en los infantes. Hemos traído un mensaje a todos los niños del cuidado del medio ambiente y la naturaleza, y más en este perdido estival que es el verano. Con muchísima alegría el Día de los Niños y las Niñas acá en Cienfuegos, la perla de supo que Cienfuegos está de 26. Por supuesto, con la compañía de payasos sur que nos llega desde la capital de todos los cubanos y el conjunto de danza Lembranzas de Cienfuegos. Rompimos todo, vaya fue una alegría inmensa trabajar para todas las niñas y los niños de Cienfuegos en su día. Cienfuegos en 26. Múltiples fueron las propuestas en parques, plazas y consejos populares del llano y la montaña. En Cienfuegos, dirigidas a la cultura y formación vocacional para el disfrute de esos, como dijese Martín, que son la esperanza del mundo, donde en la capital provincial hasta los padres disfrutan del espectáculo. Me siento feliz y contenta porque hoy es el Día de los Niños. La actividad de Traver es buena para los niños, para que al menos despejen. Todo el mundo nos estamos divirtiendo a la grande, el niño, la mamá, los amigos, todos. Hacer buenos a los niños depende también de hacerlos felices. Por eso en Cienfuegos se unieron voluntades para en medio de las actuales circunstancias que vive el país, la infancia tuviera un día de optimismo y disfrute de pleno, con actividades amenizadas por artistas del Consejo de Artes Escénicas de la provincia y la capital del país, con espectáculos variados en las diferentes áreas recreativas de los ocho municipios de la provincia. Primitivo González, Noticias Unidas.